¿Y qué dice? La mujer que es celosa piensa nomás Solo vive pensando en lo que no es Cuando está rabiosa dice que se va Y después se regresa a pelear otra vez Cuando está rabiosa dice que se va Y después se regresa a pelear otra vez Se la pasa intranquila, se la pasa inconforme Se la pasa intranquila, se la pasa inconforme Y me agradezco a la vida Y para eso nacimos los hombres Ay, no me pierdas confianza Eso y tuyo todito Que si algo me pasa Eso es por un ratito Y me dime diciendo de que se va Y que no vuelve a regresar otra vez Y me dime diciendo de que se va Y que no vuelve a regresar otra vez Por cosas de mujeres no voy a llorar Y si tu cuna ventana me sale tres Ay, mi madre Por cosas de mujeres no voy a llorar Y si tu cuna ventana me sale tres Sí, 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 eso es positivo compadre Ven acá negra mía Que yo soy responsable Ven acá negra mía Que yo soy responsable Y si tu negro amanece en la calle Completito llego al otro día Ay, ven acá negra mía Ay, me llevo un cortito Que llegue completito Como tú lo crees Y como dijo mi papá De mi mamá De mi querida madrecita Para acá ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! ¡Coronel Franco de Hueyes! Si me tomo unos tragos me dice así Que yo vivo tomando por no dejar compadre Ay si me tomo unos tragos me dice así Que yo vivo tomando por no dejar Pero si esta celosa vaya a sufrir Porque yo nunca me dejo gobernar Pero si esta celosa vaya a sufrir Porque yo nunca me dejo gobernar Se la pasa inconcombre Se la pasa intranquila Se la pasa inconcombre Se la pasa intranquila Negra de la medosa la vida Que para eso nací por los hombres Ay yo me quiero aportar Que yo soy yo todito Es que lo no me pasa Eso es por un ratito Ay, 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 ay ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!